Ya, si, va pa' todos carnal, ya, si Hacia mi suerte, saber me gusta estar en el ambiente Fumando yesca verde, esa vez a mi me mueve Estar en el verano, para fumarme un gallo Y estar relajado todo un pinche año Me mantengo encerrado, inspirado Sabes, yo sigo latrando, improvisando Y líbrame de la gente que me está dañando Yo sigo como un soldado, alcoholizado O más bien drogado, caminando por las calles del vecindario Me prendo un gallo, pan mentalizado De algún día llegar el escenario Yo sigo inspirado cada día del calendario Con todos los homies del barrio Me prendo a diario, y si, ten en cuenta Que cuando escribo soy como un poeta Que cuenta todas las aventuras que tuvo en la banqueta Con una chela, recordando el pasado Y ver que todavía no lo ha logrado Yo sigo mejorando, avanzando Para cumplir mis sueños Desde chamaco, pa' ser un rapero Mejor que cancerbero Y si, le fui dando Fui mejorando No le pido nada a nadie Solamente a mi santo Que me protege con su manto Yo sigo improvisando Haciendo una rola que me lleve el estrellato Ya estoy harto, pero me aguanto Yo no soy como la gente que se tira el llanto Yo solamente sigo avanzando Cantando, rapeando Dejando la mente en blanco Para que supiera que te estoy pensando Con este pensamiento abstracto Te atrapo, no salgo De este pensamiento amargo Que me vuelve loco Cada vez que me alboroto Por eso floto y te derroto Con cada una de mis rimas Te caes al pozo, piche mocoso Baboso, no me quitarás el trono Porque yo tiro la rima Que te aniquila Como si no hubiera otra salida Te despedida Vivir bien arriba Para mi primo Que desde arriba me cuida Y vea como subo a la tarima Con este flow Que pesa varias libras Yeah, sí Y pa' la gente que me cuida Para que sepa que voy a llegar a la subida Así es la vida Te despedida Vivir bien arriba Te despedida 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 Gracias.